Bueno, a Macías y algunos otros que por ahí, normalmente nunca los dejo a mí, ¿no? No me gusta que hablen, son jóvenes, de repente tú sabes que por ahí se pueden ir un poquito más en sus comentarios, pero yo creo que el tema Macías se debe de cerrar, primero porque hay mucha revuelta en lo que vale, que si vale, que si no lo vale, que si esto, que si lo otro, que si apenas lleva tres goles y ya se habla del otro, o lo que él declara, si es cierto que es un chico que piensa diferente, sí, que no se queda callado en lo que él pueda decir, tampoco, o sea, es muy respetuoso de lo que yo pienso que a nadie le ha ofendido y a nadie le ha faltado respeto, empezando por ahí, lo demás, yo creo que hoy, yo se lo comenté, yo creo que ahora lo que tú tienes que hacer, es dedicarte a lo que sabes hacer, venderte a jugar fútbol, dedícate a jugar fútbol y lo demás, yo creo que por ahí, él lo hará bien, lo entiendes, es un chico muy abierto también, como me pasó en el tiempo en su momento con nosotros, yo decía, pues tranquilos, no vuelen, encaminen y después las cosas se darán, tengo muchos años de jugar fútbol, tratamos de la mejor forma, no más en la parte populística, sino en la parte humana, también que creo que al final son jóvenes y todos nos vamos a equivocar en una declaración, a mí me ha equivocado, me he equivocado de nuevo, de nuevo, ahora a pechuga acepta y si hay que pedir una disculpa, se pide y no pasa nada, yo creo que el tema, además deberíamos dejar un poco ya al lado, como tú dices, yo invitarlo a que se dedique a jugar, que lo hace bien y lo demás, que poco a poco, como yo decía, con la pelota de rodilla, ojalá que lo haya escuchado su favor. No para nada, siempre, cada vez que vamos a un partido, cada partido es diferente, cada partido tiene su problemática, pero de alguna u otra forma, siempre con el respeto que merece Tomás, que está atravesando un poco en el momento, pero de alguna u otra forma, nosotros hoy cerramos ya la preparación de lo que es la estrategia del partido, y tenemos unos argumentos, tenemos unas cosas buenas, por ahí me dices, que hay que repetir, no sé, tengo una duda todavía, ya mañana paro a través un poquito al equipo más caminando que intentando hacer fútbol, hoy lo consulté con el cuerpo técnico, con la almohada, porque necesitamos ir a jugar, necesitamos ir a jugar bien, necesitamos hacer otro partido perfecto, de meter a los golpes contra un equipo que anda muy bien, que tiene mucha, está muy motivado, su forma de jugar, que es, que corre todos los 90 minutos, que lucha, como tú me dices, domingo a las 12 del mediodía, pero bueno, al final son 11 contra 11, y prepararemos esos 11 para que hagamos un gol. Yo creo que hay más esto que me dices al final, independiente de los récords, que si cinco triunfos, o seis triunfos, o más goles, o menos goles, yo creo que es acercar más al objetivo que es principal, y tú mejor que nadie sabes que lleva un año el equipo sin calificar, pero hoy, ayer, justamente, hablé con los jugadores y le decía, chavos, tenemos que estar tranquilos, tenemos que creérnosla, tenemos que saber que vamos a estar haciendo las cosas bien, bien, pero hoy la exigencia es más fuerte para nosotros, porque hoy empezarán, se caerá el equipo, el equipo está para esto, estará para el otro, pero yo, yo les digo, trabajemos, trabajemos, y si las cosas salen más, porque te valen todo mejor que nosotros, pero en el trabajo, en la dedicación, en el hambre que yo le estoy pidiendo, en eso no podemos, no podemos ser menos que nadie. Adiós.